... Aprovechando también, me dice que quiero hoy iniciar esta plática primero, hablar con él de un buen amigo, dedicado al periodismo durante muchos años, golpeado a uno por la vida, golpeado por intereses a veces mezquinos, y me golpeando a todos los sentidos. Muy, muy, muy comprometido con su trabajo, y en esa ocasión nos trae un libro, compende una recopilación, que le hace que invita a vos, a Ricardo Vélez Salas, los coordinadores de esta recopilación, que se llama Tú y yo coincidimos en la noche terrible, y no precisamente es un libro erótico ahí, que nos trae un libro, pero también por ahí, y yo nos seguimos en la noche terrible. Quiero darle a vos, toda la venida, a un buen amigo, ya de tiempo atrás, a las buenas hermanas, muy buenas noches, y bienvenido a tus casas, en la recopilación. Mi trabajo formado, Miguel, es un verdadero placer y orgullo, estar contigo aquí, en este recinto, que yo lo llamo así, lo conocimos desde hace mucho tiempo, cuando esto apenas se iniciaba, quizás, y este es un recinto, para su abidón, pues el sindicato de trabajadores de la Ciencia de la Revolución. Y como tú le decías, y te lo agradezco, Fernando, nuestra amistad que proviene, desde hace muchísimos años, y dentro de ello, como tú lo interpretabas, estamos compartiendo buenas y malas, tú y yo, y en esta situación, nos ayudamos a quedarlo, afortunadamente, a pesar de los debilidades de la vida, en 36 años en estudiante. que podrán, sincronizar dos números, no, 36, pero, vamos a dedicarle, lo vemos en las noticias, simplemente, como un ejemplo, aquí, en las redes sociales, mucho inundó, lo difícil es ser periodista en México, y en Veracruz más, y en Veracruz más, por ahí en la red estaba yo viendo, unos recursos que se entregaron, con la empresa de unos periodistas, gente que, que no te haya, ni siquiera conocimiento de lo que hacían. Pero, ¿por qué lo menciono? México, uno de los países, donde ejercer el periodismo, es peligroso. Oaxaca, mucho más. Claro, así es. Y creo que, desafortunadamente, nuestro país sigue, estando en el ámbito internacional, como el país más peligroso del mundo, para ejercer el periodismo, y dentro de ello, el año, hace año y medio, yo lo comentaba, en una plática que tenía, unos hombres, fuera de Oaxaca, en la República Mexicana, por el estado de Toluca, el que le deseo, que Oaxaca, que siempre, ha buscado algunos primeros lugares, primeros lugares, a veces en marginación, en pobreza, en problemas, y faltaba un primer lugar, en la agresión, al gremio periodístico, y bueno, yo creo que alguien, nos escuchó por ahí, nos hizo caso, y de repente, nos damos cuenta, que Oaxaca, preocupa, ahora, el segundo lugar, a nivel nacional, en agresión a periodistas. Y esta es una de las situaciones, verdaderamente preocupantes, porque, digo, de Veracruz, ni hablar. Nosotros, hemos sido testigos, de cómo se ha estado, la situación en Veracruz, y de cómo, desafortunadamente, el ser feliz, en México, pues, toma, no solamente riesgos, sino ha tomado vidas, y por eso, es que también, nos hicimos un inicio, a través de un colectivo, que ya se está en España, se hizo un libro, tratamos de hacerlo, como un homenaje, nada más, a 127 periodistas asesinados, nada más, de 2 de julio del 2000, al 2 de julio del 2012, no hemos todavía incluido, a todos los demás, que han caído, y los últimos, que han caído, que han caído, así es esta expresión, que difícil, son las 8.9, estamos en vivo, en el 88.1 FM, y si, tengo en manos, precisamente, este libro, y tenemos aquí, escritas, precisamente, estas, mimencias, esta parte de la vida, de cada uno, y veo, que, viene, precisamente, el tuyo, Cornelio, Berlín Cruz, el gerente, el gerente, el gerente, el gerente, el gerente, y, además, llega, a muchas palabras, así es, Fernando, afortunadamente, por una parte, y gracias, a los derechos, a los profesores, y a Alejandro Vélez Sala, que ellos son, parte importante, de este proyecto, que, ellos, están en este colectivo, que se denomina, nuestra pared de revisión, de visión, que está integrado, por escritores, poetas, juristas, unicólogos, por ejemplo, Lolita Roche, ella es licenciada, en filosofía, en la Universidad de Barcelona, y, Alejandro Vélez Sala, es doctor en humanidades, encargado, de la sección de propuestas, por la paz, de nuestra pared de revisión. Ellos, me hicieron, el favor de invitarme, a colaborar, a ser parte, de este libro, que es, quizás, el primer, el único libro, que existe, en el mundo, que habla, de esta situación, de los periodistas asesinados, en México, y solamente, en este, en este, medio, del 2 de julio del 2000, al 2 de julio del 2012. Estamos hablando del periodo, como le llamamos nosotros, un libro, de este espacio, del gobierno, de la alternancia, en el gobierno federal, en México. y sin contar, todavía, las situaciones, que se definieron, posterior, ya casi al final, del mandato, del licenciado Felipe Cantor. Felipe Cantor. a las 8, conoce, antes de continuar, para la entrevista, un preliminar, un sismo, con una magnitud, de, localizado, 48 kilómetros, al norte, de Tepan, de Rego, del lugar. Entonces, están reportando, hace algunos, eh, minutos, este, sismo, no tengo aquí la magnitud, pero, 6.4 grados, ¿no? Se sintió, en la Ciudad de México, y nos están reportando, estas, las redes sociales, para que se vea, que, la sociedad, a estas, ¿no? Pecauciones. Entonces, quiero también aprovechar, para mandar un saludo. ¿Dónde está mi amigo, Martín Matos? A ver, ¿Dónde está, eh, ¿Dónde andan, repórtense? ¿No? Yo les voy abriendo este espacio, vamos a tenerlos, eh, voy a ver si pueden acompañarnos, saludarnos, queremos conocerlos, más que como candidatos, que nos digan que, van a ponerse la bata, y van a salvar al mundo, y se van a tirar de la bandera, bueno, aquí no hay, este, eh, niños héroes, en el castillo de Chacuetefeo, que van a hacer, ah, y todo el mundo vende esa idea, la verdad es que, como ciudadano, de repente, no nos queda claro, este, los compromisos que hacen, cuando vemos que repientan, están versos, hay balazos, hay golpes, vemos que se ponen la pierna, a ver que inventan, lo que mandan, eh, grupos de choque, bueno, eso es lo cotidiano, ¿verdad? pero bueno, continuamos con, por ejemplo, este compromiso, de asumir, también, eh, este medio de comunicación, que, que son los medios, que son los portales, eh, implica también, una responsabilidad, que es, la otra parte, a la que también tienen acceso, mucha gente, y donde los periodistas, también se tienen que poner aquí, entonces, sabemos que también, en esta parte, de tu trabajo, porque no hay gente, en Miami, que está diciendo algo, yo he leído por ahí, dos, tres veces, en los portales, de, en España, así es, Fernando, desafortunadamente, eh, han tomado en cuenta, el, sencillo trabajo, que tu servidor, ha hecho, en estos meses, en el periodístico, en Oaxaca, en México, y como yo siempre lo he comentado, o sea, yo sigo siendo reportero, sigo estando en las calles, y, esto a través de, a la investigación, que han hecho de mi trabajo, hace año y medio, el periódico, más importante, a nivel digital, por ser en Madrid, España, el periódico de tu patio, me otorgó, la acreditación oficial, de la República Mexicana, en donde hemos tenido la oportunidad, de localizar, alrededor de 425, informaciones, de las cuales, se han hecho, el favor de, explicar, por decir siempre, y de allá, tenemos la fortuna, de haber sido, también invitados, por, Prensa América Internacional, por eso, es un corporativo, internacional, de, periodistas latinoamericanos, que están, en el espacio del mundo, donde, me invitaron a, integrar, a colaborar, y pues bueno, tengo, el orgullo, de comentarte, Fernando, hace exactamente, 90 días, la mesa directiva, de Miami, me honró, de honrarme, presidente, coronario, de, 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 coordinador, de, informaciones, para todo el tema, México, ese es el trabajo, a través de la investigación, que han hecho, de, de mi, de mi trayectoria, y pues, aprovecho, Fernando, precisamente, porque, ya hay unas, situaciones, que a veces, son necesarias, eh, porque, nosotros somos, el medio periodístico, entonces, las cosas siempre las manejamos, de una manera legal, oficial, y precisamente, yo tengo el motor, de entregar, de una copia, de lo que es, nuestro registro oficial, en Miami, en el corporativo periodístico, en la cuadra, ahí están, los sellos, las firmas, este es nuestro, nuestro sello, la cual, puedes ver, por supuesto, lo que es, la parte, oficial, en el departamento, de los Estados Unidos, en el medio periodismo, en la cuadra, que está, haciendo, el estado, corporativo, desde hace, tanto tiempo, y por supuesto, de lo que vamos a mí, aquí está, y, permíteme, a, en la cámara, aquí está, el nombramiento, oficial, de tu servidor, que me voy a tomar, la libertad de cifre, nosotros tenemos, el registro, P, 1, 3, 0, 0, 0, 2, 6, 6, 3, 0, 0, dice, este documento, oficial, debido a su trayectoria, que los, mexicanos, y en su condición, de creador, de la franquicia, prensaamérica, en los Estados Unidos, mexicanos. Pero lo entrega, está la copia, con nuestro, un gran amigo, rindas la referencia, que está desde hace, muchísimos años, y ahí está, la, la oficial, y yo les he comentado, a algunos, a algunos amigos, a algunos compañeros, periodistas, de que, no es que se maneje, de manera diferente, el periodismo, del extranjero. La pequeña diferencia, que he encontrado, en trabajar en Europa, de trabajar, en los Estados Unidos, es que, antes de que entres, a un medio, sea, sea escrito, sea digital, sea radio, sea televisión, lo primero que hacen, es investigar, investigar la trayectoria, investigar la situación, cómo lo has vivido, qué has hecho, qué lo has hecho, y después de ello, las nuestras directivas, son las que autorizan, que son obras, es lo que le ha pasado, con el Bolí, y simplemente, con el Bolí, inclusive, en este medio, a pesar de que, el 30 de agosto, del 2011, por ahí, unas manos también, esas que hicieron, desaparecer, y desaparecer, si, por cierto, bueno, estoy con muchas, por si fue, si se fue así, si, en aquella ocasión, tuve un traumatismo, craniocefálico, lesión, en la quinta, en la columna vertebral, la quinta vertebral, y, tengo 37 lesiones, en el sistema intestinal, pero, seguimos trabajando, y seguimos adelante, siempre, efectivamente, que, son 8.18, ya tenemos, 17 minutos, les agradezco, espero que, podamos, continuar, en otra, revista, empresas, y, además, también, quiero dar luz a todo, allá, a Chalcatombo, a los salarios de Chalcatombo, que, así es, llevamos un proyecto, estamos, ahorita, creamos, ahí, como una, la emisora de Chalcatombo, que es, 31.1, de FM, tenemos un espacio, de noticiero, de radio, una revista, empresa, y, por supuesto, estamos trabajando, allí, colaborando con nuestros amigos, y, allí, estamos en el trabajo, y, Fernando, ya sé que, nos probamos un cilinco, porque, lo que es, en este nivel, de información, el crimen, es lo peor del libro, pero, quisiera que me permita, cerrar este espacio, con esta, con este texto, que se realizó, en relación, a que conozcan a nuestros amigos, el porqué hicimos, es que, como reproductivo, en nuestra pareja de tradición, este libro, que su homenaje, a los 127 periodistas asesinados, el tuyo, coincidimos, en la noche terrible, las hojas de vida, de los 127 periodistas, y trabajadores de la información, asesinados, o desaparecidos, las de los dos, las dos primeras decretaturas, de la democracia mexicana, escritas por sus colegas, de la población, este es un libro, que guarda, escritas estas vidas, de periodistas, y trabajadores de la información, asesinados, o desaparecidos, en México, el 2 de julio del 2000, al 2 de julio del 2012, las dos primeras, eh, espacios de la democracia, en México, no solo, de los que murieron, a causa de sus investigaciones, no solo, de los amenazados, no solo, no solo, de los que estaban escribiendo, sobre el narcotráfico, sino, de todos ellos, de todos los compañeros, y las compañías, también, de los que murieron, en su mayoría, de manera impune, por el clima de violencia, que azota el país, no han tenido, investigación justa, y exhaustiva, de los valientes, y los responsables, de los olvidados, y de aquellos, que como nos dice, Diego Zorro, en su texto, sobre Félix Alonso Fernández García, murieron dos veces, así es, de que, por todos ellos, se hizo este libro, y esto, aquí está, precisamente, como un homenaje, un sencillo homenaje, que, nuestros, amigos periodistas, entre ellos, y su servicio, queremos hacer, para estos, que no, nunca debieron, seguir aquí, pero, simplemente, se nos adelantaron, y que nos dejan, un recuerdo, un legado, y ahí están, las fotografías, en este libro, esto es algo, que estamos haciendo, y, este, vamos a hacer, otra edición, para que, porque, afortunadamente, han tenido, una buena acción, y como, yo lo manejaba, en la presentación, en el Distrito Federal, este libro, amigos que estudian, las ciencias de la comunicación, amigos que estudian, el periodismo, este libro, espero que les sirva, como, una, una base de datos, una recopilación, una guía, de lo que es, el trabajar en México, como periodista, por lo tanto. Pues, la, la indicación, y, ¿dónde puede proceder, este libro? porque si habéis interesado, de un poquito, ¿verdad? Mira, este libro, está, eh, en unas, en unas editoriales, eh, de las librerías, conocidas, por supuesto, de nombre, de las librerías, como cristal, me parece, que ya se aportó esta edición, por eso ya se está realizando otra, pero por supuesto, si desean, tener acceso a este libro, pueden, eh, escribirme, al correo del servidor, que es, corporativo, medios, México, arroba, email.com, y por supuesto, yo los pongo en contacto, precisamente, con la oficina, que tenemos representativa, en México, y ahí, se puede acceder, a este libro, que está hecho, precisamente, como un homenaje, a nuestros compañeros periodistas, Fernando. Pues ahí está, te agradezco, corazón, lo repito, es tu casa, gracias al equipo, que también está ahí, acompañándonos, y este, vamos a hacer una pausa, si tú, me haces el gran honor, de invitarme, como ahora Fernando, por supuesto, que aquí estaré, las veces que tú crees con el INTE, y seguiremos hablando, no solamente de esto, sino de otras cosas, que vienen, dentro de este colectivo, y yo me empiezo de pertenecer, a este colectivo, que es nuestra aparente bendición. Muy bien, vamos a una pausa, y regresamos, estamos en vivo, ya tengo mensajes, en mi teléfono, nada más que la compañera Claudia, me lo pase, ya está la información, también, en cuestión de cultura, y en cuestión de espectáculos, en vivo, 88.1 DFM, regresamos.